¡Muy buenas a todos la banda! ¿Cómo están? Yo soy Comodo3000 y hoy estamos en un nuevo video de Warzone Y bueno amigos, el día de hoy toca ver la CR-56 AMAX, la mejor para mi arma de todo Warzone Si amigos, a pesar de que la haya nerfeado, esta arma sigue siendo imparable Sabemos que esta arma tiene un buen de retroceso, pero no más que una AK-47 Sabemos que tiene un daño, pero no más que una SCAR o fusiles pesados Sabemos que tiene buena movilidad, pero no tanto como un subfusil Por lo que esta arma es perfecta para combinarla con lo que tú quieras, con lo que se te ocurra Si la quieres llevar de lejos, la puedes llevar de lejos Si la quieres llevar de cerca, la podemos llevar de cerca Y es que tiene un daño y un time to kill que nos permite hacer maravillas con esta arma Así que vámonos bien recios con las analíticas para que podamos comprobar esto En la cabeza 56 de daño, en el pecho 42, en el estómago 35 y en extremidades 35 Y nos soltará 630 balas por minuto Esta combinación hará que destrocemos, aniquilemos y pulvericemos a todo equipo que se nos presente en frente De verdad amigos, no habrá persona, bueno a menos que estés bien manco y no des ni una bala Pero si dudas todas las balas, ganarás Ya que las estadísticas de esta arma es espectacular Son espectaculares, las compararemos con armas muy impresionantes Ojo con esto, línea naranja, CR-56 AMAX Línea morada, MP5 de cuero, línea verde, este, Krik 6 Amigos, en todas las áreas, en todas las áreas CR-56 AMAX gana, le gana al subfusil que mata más rápido en todo cuarzo Le gana al arma que no se mueve y que das todas las balas Es la mejor a largas distancias la Krik 6, se supone CR-56 AMAX es todoterreno La puedes llevar con lo que tú quieras Es más, si no la quieres llevar con nada y quieres llevar fantasma Lo puedes hacer Pero, pues, este, siempre hay reglas Y a veces un francotirador tienes que llevar O a veces tienes que llevar más movilidad Porque eso sí, puntos negativos Es que, pues, al ser un fusil de asalto apunta más lento Se mueve más lento y cosas así que un subfusil hace más rápido Pero para ello existen algunas que otras clases Y ahora vamos para allá Ok, amigos, a mí me gusta llevarla con francotirador Lo pueden llevar también con su fusil Para las clases que le voy a dar a continuación Pero, soy manco A largas distancias al menos con esta vaina Y tienen un buen de retroceso Y por ello es esta clase Sabemos que muchas personas Bueno, nada Les voy a estar diciendo cuáles son los accesorios Lo llevo con el CPR Lo pueden llevar con HDR o con la CAR Ok, tres accesorios de cajón No los puedes cambiar para nada O a lo mejor sí Este, sí, es el domo lético, cañón zodíaco Y 45 balas en el cargador Aquí estos dos son a consideración de la persona Ya que le puede hacer lo que le plazca En la empuñadura Yo recomiendo poner la de Ranger si juegas en mando Y no eres un vato streamer que juega 12 horas al día Porque, de verdad, es muy difícil entrenar el retroceso con esta arma Sabemos que hay muchas personas que recomiendan que con la de comando Pero, de verdad, no se controla al menos si juegas en mano Y estás igual de manco que yo Ok, pruébala con la de Ranger Y si puedes todavía con la de comando Pues la de comando, ok Si vas a jugar más agresivo Porque eres tryhard Pues la de comando Porque con esa vas a apuntar más rápido Te vas a mover más rápido Y todas las cosas, ok Ahora para largas distancias Ojito con esto Le vamos a quitar la empuñadura esta De punteado Y le vamos a poner la VLK por 3 Que es para largas distancias Si la vas a usar para largas distancias No pongas la de comando Ponla de Ranger Te va a quitar menos retroceso Y vas a hacer que des más balas Ahora Esta es como a mí me gusta llevarla No me gusta fallar ninguna bala Siento que a largas distancias reviento Y me muevo más o menos contra los subfusiles Porque quieras o no Los subfusiles se mueven más rápido Hacen cosas más rápidas Y pues nada Tienes que estar a las vivas Tienes que prevenerte Y a mí me gusta al menos jugar de esta manera Así que amigos Esta es la clase Pruébenla Cámbienle algunas cosas si quieren Dejan aquí en los comentarios Cómo les va Y pues este Hasta ahí va a ser el video Ya saben amigos Denle like Compartan Y suscríbanse Si les gustó el video Que nos vemos Hasta la próxima Chau chau